El campus de Gandía de la UPV acoge una importante exposición de libros de artista. Bajo el título Libros contaminados por la gráfica, podemos ver obras de artistas ilustradores y diseñadores tan destacados como Isidro Ferrer, Pilar Dols, José Luis Cueto o Isabel Tristán. Entre ellos también se encuentran cuadernos de artista, que editó la revista Matador, con proyectos de Gordillo, Juan Muñoz, Rony Horn, Miyamoto o Cristina Iglesias. La exposición es una selección de libros de la colección de libros de artista de nuestra universidad. Y en este caso han venido unos 30 ejemplares que se centran en libros donde la parte importante del libro es la parte gráfica. La exposición, realizada para el campus de Gandía, se centra en los libros de la colección UPV que contienen una obra gráfica original o un alto contenido gráfico, donde la parte literaria o el texto, si lo hay, queda en un segundo plano. La muestra supone el punto de arranque de la programación del día del libro 2015, en el campus de Gandía, en la que habrá numerosas actividades. Se trata de libros. Aunque hay mucha obra que hay en pared, como una exposición más o menos normal de gráfica, todo lo que se puede ver en esta exposición forma parte del contenido de libros de artista. Son libros desmontados, donde la gráfica original se ha marcado para que la gente que venga a ver la exposición pueda ver el contenido del libro de una forma más cómoda, más fácil. Y luego también hay libros en vitrina, que están desplegados, están abiertos para que se puedan ver. La colección de libro de artista de la UPV, vinculada a su fondo de arte, cuenta con más de 900 ejemplares catalogados, aunque gran parte de la colección se nutre de la producción propia, como trabajos de profesores y alumnos. También hay obras de artistas relevantes en el panorama internacional. La colección comienza en las obras realizadas en los años 60.